Hoy apareció un reportaje interesante de Proceso, la verdad es que vale la pena revisarlo porque curiosamente lo importante no es lo del título o el tema principal sino como que las otras cosas que dice, que dice si, por ejemplo ese es el reporte de Proceso, la DEA cierra las puertas de la prensa en México, eso realmente es absolutamente irrelevante, pero lo que dice este reportaje de Proceso es que la reportera o el reportero de Proceso, Jesús Esquivel, se reunió con un funcionario de la DEA en Washington que, bueno, quiso ser anónimo pero empezó a soltar la sopa sobre cómo es la relación actual del gobierno de la 4T y cómo ha cambiado con López Obrador. Y dice lo siguiente, con la llegada el gobierno de López Obrador empezaron los cambios, es lo que está diciendo un alto funcionario de la DEA nuestros agentes 54 asignados al territorio mexicano se acostumbraron a hacer lo que querían con los gobiernos anteriores y hoy y ya no es así, la relación con la DEA dio un giro inesperado, primero ocurrió que la cancillería no aprobaba las visas para unos 12 agentes y luego con la ley que instrumentó López Obrador, técnicamente ya no hubo acceso a lo que nuestros agentes tuvieron, especialmente con la Procuraduría y la Policía Federal. Este, con la ley de seguridad instrumentada por el presidente Obrador, las operaciones de los agentes extranjeros, en especial los de Estados Unidos y en particular los de la DEA, se acotaron inesperadamente. Cada mes por esa ley, la DEA tiene que entregar a la cancillería un informe mensual sobre las actividades de sus 54 agentes, donde andan, que hacen y especialmente si entran o salen del territorio mexicano. Esa nueva ley molestó desde un principio claro, sobre el funcionario de la DEA, pero anota, cuando Milgram llega como administradora o directora, a ella en particular le irritó lo del informe y pensó que podría exigir que el gobierno mexicano hiciera una excepción. Hubo reuniones con autoridades en México en las que la administradora se imaginó que tenía la libertad de imponer condiciones y garantizar cambios. Su posición y actitud empeoró las cosas. Llegó bien prepotente y la mandaron por un tubo. No saben nada los mexicanos ni de sus gobiernos, ¿no? Y ahí es interesante y después cuenta, Mauricio, cómo fue con los gobiernos anteriores. Este funcionario de la DEA. En secciones anteriores, con énfasis con el de Felipe Calderón, la DEA hizo su agosto en México, así literal. Con Calderón, usaron a la guerra contra el narco como la plataforma que requerían para complacerse. Durante el sexenio de Calderón, los agentes de la DEA tuvieron carta libre, interceptaban llamadas telefónicas, capturaban a personas, las secuestraban y las sacaban de México a su antojo para llevarlas a Estados Unidos. Repito, aquí está un agente de la DEA, ese es el que está diciendo el testimonio. Cooptaban a narcos y los infiltraban en la red de corrupción de los cárteles para abrir y elaborar expedientes judiciales a funcionarios del gabinete presidencial. Genaro García Luna, por ejemplo, a gobernadores, jefes policiales y militares. O sea, los propios de la DEA ya tenían un expediente contra García Luna desde que Felipe Calderón era presidente. Los agentes de la DEA, antes que los ministerios públicos, tenían acceso a las averiguaciones previas en la Procuraduría. Cuando Calderón nombró a Marisela Morales como procuradora, entre los agentes estadounidenses era recurrente decir en tono de burla que ya están metidos hasta en la cama de la dependencia encargada de las acciones judiciales federales. Se fue Calderón, lo reemplazó Peña y las cosas para la DEA no cambiaron. Gracias a lo que habían edificado en materia de espionaje e injerencia, armaron acusaciones de relevancia como el encauzamiento en contra del general Salador Cienfuegos. Así, aquí acepta la DEA que le crearon un expediente. Cometimos errores porque nuestros agentes pensaron que nunca el gobierno mexicano cambiaría porque nos necesitan para contener el narco. Un error que estamos pagando y seguiremos pagando y que la administradora no entiende, añade este funcionario de la DEA que, repito, fue entrevistado allá en Washington. ¡Wow! ¡Qué interesante lo que dice este personaje! Pues cuando menos reconociendo, ¿no? Admitiendo lo que hacía y deshacía la DEA, que es algo que ya se venía denunciando, como pues ahí en este búnker de la Policía Federal, pues estaban los mandamases de Genaro García Luna y al lado estaba la oficina de la DEA y ahí se compartía la información. Cuando llegaba una, llegaba otra y ellos a su vez también tomaban sus propias decisiones y actuaban como si fuera una autoridad aquí en nuestro país. Básicamente, lo que había hecho el gobierno de Felipe Calderón y lo que también hizo Peña Nieto es que entregó nuestra soberanía nacional a esta agencia de los Estados Unidos. Soberanía en cuanto al tema de la seguridad. Ahora que llega el presidente López Obrador y cambia las reglas del juego, bueno, pues ahí está ya también esta revelación. Ahora, ¿por qué sale esto a relucir también? Porque, bueno, pues Ann Milgram ha sido una decepción, ¿no? Para la agencia en general. Ella está siendo investigada también por actos de corrupción, por desviar recursos de la DEA para contratar a sus amigos, sus cuates. Cuando hay empleados que pueden hacer esos trabajos, ella decidió contratar asesores externos y resultó ser gente que, pues, es de ella, o sea, gente de su grupo. Y entonces también está siendo investigada por esto. También el desastre que ha sido con el Pentágono, ¿no? Por todo este asunto de Cienfuegos, que provocó reacciones allá entre los militares de los Estados Unidos, que ellos habían entregado un reconocimiento al propio Salvador Cienfuegos, que causó también un pleito entre las agencias y el ejército de Estados Unidos. En fin, ha sido un verdadero desastre también la administración de Ann Milgram, que obvia y evidentemente no ha podido con el paquete de las sustancias químicas, ¿no? Todo esto que llega hacia los Estados Unidos ha sido un verdadero fracaso. Y yo creo que en el marco también de la sucesión presidencial que se viene, pues, también las cosas se empiezan a desamarrar en la DEA y por eso ya también empiezan a exhibir un poquito, pues, como era antes, confirmando, pues, lo que se había denunciado acá en México por parte del presidente, porque ya él no los había dicho, pero también exhibiendo a la propia jefa de la DEA, ¿no? Que, insisto, es un gran, 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 gran fracaso la administración de Ann Milgram. Mauricio, fíjate que acaba de subir Marcelo Ebrard un video de Malú Michel y Marta Delgado. No lo he visto. Vamos a verlos juntos a ver qué es lo que dice sobre el tema de las encuestas de Morena. Hola, ¿qué tal? Soy Malú Michel, Marta Delgado, y somos las responsables de representar a Marcelo en este proceso interno de Morena. Tenemos que reconocer que estamos viviendo un momento histórico y que tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias que requiere este país. Sin embargo, Marta comentará algunas incidencias que hemos observado y que hemos propuesto soluciones para ello. Hemos tenido, bueno, carencia de boletas o de urnas o de representantes o de lugares específicos donde se levantará la encuesta en el día de hoy. Es un proceso complejo. El partido está sensible para poderlo recomponer. Hemos conseguido que se amplíe un día más la encuesta, que tengamos una cadena de custodia muy cercana para poder vigilar este proceso las 24 horas del día y que no haya inconformidades en el futuro. Nuestro ánimo es de construcción, de recomposición, y estamos reportándoles a ustedes cómo vamos en este procedimiento. Entonces, a ver, lo que dicen es que, bueno, dicen carencia de boletas o de urnas, parece raro, pero bueno, y de representantes, bueno, eso le toca a cada uno de los aspirantes, ¿no? O de lugares específicos. Y que, y lo que han conseguido es que haya un día más de encuestas. Bueno, eso es lo que están proponiendo, ¿no? No, no, no está todavía confirmado, ¿no? No, dice que sí. Hemos conseguido que se amplíe un día más la encuesta. Y dice que tengamos una cadena de custodia muy cercana, pues está muy bien, ¿no? No, yo creo que no, no haya nada. Se me hace razonable. Ahí el tema son lo de las 24 horas. ¿Te acuerdas que, qué fue el lunes que hablamos del tema de las bóvedas? Que, ¿te acuerdas que yo te dije, bueno, sí, está bueno, qué bueno que van a estar ahí en estas bóvedas de las empresas de seguridad, ahí al lado de unos cuantos millones de pesos? Pero yo creo que lo que iba a hacer falta, y yo creo que es lo que están pidiendo ellos, que pongan una cámara web, ¿no? Para que ellos estén monitoreando que nadie entre y salga de esa bóveda y adentro de esa bóveda no se manipulen las urnas. Y eso es seguramente lo que están pidiendo. Nosotros queremos tener control sobre quién entra y sale a esa bóveda, ¿no? Y esa es la vigilancia 24 horas, ¿no? Sí, es que, insisto, aquí hay que estar preparado para todo ese tipo de cosas. Y bueno, yo creo que no es nada del otro mundo, ¿no? No, lo veo, ¿verdad? Es que es razonable. Les voy a decir así, realmente no está mal, ¿no? Es algo normal. Es que también Ebrard es muy tronante. O también la gente está, como Noruega, nada, muy sensibles. Pero honestamente, hasta ahora, pues, cuando menos ya está la encuesta y, pues, sí, no diría que habría ajustes. Pero al final lo importante es que la gente vote, se cuente bien. Eso es lo que importa. Y la verdad es que no digo que esto vaya a ser así. Y la verdad es que es así.